Según un estudio de la Central Mayorista de Antioquia, las familias están recurriendo a comprar un 50% menos de cantidad en el mercado, pues los altos precios limitan el acceso a alimentos como la carne y la papa. Ante el alza en los precios, las familias tienden a cambiar sus hábitos de compra. De acuerdo a lo que han manifestado los comerciantes, estos hábitos y cantidades de compra de los clientes al detalle han cambiado. Es decir, si se compraban anteriormente 10 kilos, la gente está comprando ya la mitad, es la cifra que ellos manejan. Si se compraban 3 kilos, ya es un kilo y medio. Es decir, están bajando las cantidades en un porcentaje de un 50%. El aumento en los precios de los alimentos varía entre el 25 y el 40%. La papa, al igual que la carne, también está teniendo unos valores considerables. Tenemos unas frutas y hortalizas también que están dentro de ese rango, como la racacha, tenemos el mango. Son productos que están presentando unos precios altos. En promedio, 90 mil personas visitan diariamente la Central Mayorista de Antioquia. El número de compradores no baja, pero sí el tamaño del costal. Gracias. 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 Gracias.